Hola, estudiantes. ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a escuchar otra parte de la historia y van a marcar con una palomita la imagen correcta de estas dos. Esto pasó en october 18. Vamos a escuchar. Muy bien. Entonces, van a marcar la correcta y aquí intenten contar otra vez la historia. Desde el principio, por ejemplo, the family decided to travel around the world. Inténtenlo usando verbos en pasado de los que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Vamos a ir a su practice book en la página 19. En esta página van a leer la historia otra vez de su libro. Todas, todas las partes. O si ya se las saben, pues van a enumerar los eventos de cómo pasaron en orden. ¿Ok? Aquí leen las oraciones y qué pasó primero, qué pasó después. Después van a leer y completar en los espacios en blanco con las palabras que están en el recuadro. Dance, family, home. Home ya está. Today we finally arrive home. Lean y que tenga una lógica entre las palabras. All our friends and we're at the house. Todos nuestros amigos, sí, estamos en la casa. Están en la casa. Estaban en la casa. Y después van a leer y responder estas preguntas sobre ustedes. Did you ever take a cool trip? Un trip es un viaje. ¿Han hecho un viaje divertido? If yes, where? ¿A dónde? How long ago? ¿Hace cuánto? Did you ever get lost? ¿Alguna vez se han perdido? If yes, where? ¿Dónde? How long ago? ¿Cuánto tiempo? Así que, bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya servido y si tienen dudas me pueden escribir. Nos vemos. Bye.